San Juan capítulo 14, el verso 1. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1. Lo leo en voz alta y usted mentalmente sigue la lectura. San Juan 14, verso 1, nos dice No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dando la alabanza, puede tomar su lugar. A su nombre sea la gloria. Vamos a hablar en esta mañana de la preparación para salir del mundo e irnos con el Señor. La preparación para salir del mundo e irnos con el Señor. Ese es el tema. En el capítulo 13, si usted lo lee, se dará cuenta que el Señor Jesús habló a sus discípulos de su partida, de su regreso al cielo. Eso llenó el corazón de sus discípulos de una inmensa tristeza al pensar que él se iba y los iba a dejar solos. Luego en el capítulo 14, el Señor quiere consolarles. Entonces le dice, no se torpe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Oigan, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me puede y os preparar lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor le dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si usted quiere saber más acerca de esas moradas, de esas habitaciones, de esas casas, lo invito para que en su casa se lea Segunda de Corintios, capítulo 5, del verso 1 al verso 10. Allí usted encontrará algo relacionado con esas moradas que el Señor Jesús le mencionó. El Señor se fue a preparar esas moradas. Oiga, a preparar esas moradas. Eso a mí me da a entender que sus hijos para el Señor Jesús son muy especiales, son de gran valor, Tendrán tanto valor, los hijos de Dios para su padre, que dice, allí hay muchas moradas, pero no están preparadas como para recibir en esas moradas en esas moradas a mis hijos. Así que voy a prepararlas. ¿Se da cuenta? Voy a preparar esos lugares para mis hijos. Si el Señor Jesús se fue a preparar esas moradas para nosotros, nosotros no podemos ocupar, vivir, entrar a esas moradas de cualquier manera. Tenemos que estar preparados. ¿Sí o no? Si el Señor se fue a preparar esos lugares para nosotros, nosotros tenemos que estar preparados para vivir en esas moradas. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Así que esa preparación consta de cuatro cosas. Oiga, cuatro cosas. ¿Qué son las mismas cosas que el pueblo hebreo tuvo que vencer para salir de Egipto y entrar a la tierra prometida? Son las mismas cosas que ellos tenían que cumplir para comer el cordero, salir de Egipto y entrar a la tierra prometida. y nosotros no vamos a entrar a la tierra prometida, vamos a entrar a la patria celestial donde están esas moradas. Sea bendito su nombre. Éxodo 12 verso 11 Así lo habréis de comer con vuestros cintos ceñidos puestas las sandalias en vuestros pies con vuestro bastón en la mano lo comeréis apresuradamente. Entonces vamos en esta mañana a estudiar estas cuatro cosas porque son de vital importancia porque se trata de nuestra preparación para ocupar esas moradas que Cristo fue a preparar. Cuatro cosas primero bien vestidos una cosa es estar vestidos y otra cosa es estar bien vestidos bien vestidos primero segundo con los zapatos bien puestos bien amarrados esos cortones porque un cortón mal amarrado nos puede hacer caer y hasta nos podemos matar por eso alguien dijo yo no tomaré de tus riquezas ni siquiera un solo cortón porque es peligroso un cortón suelto es muy peligroso entonces tenemos que tener los zapatos las sandalias bien puestas bien amarradas tercero con el bastón o el cordón en nuestra mano pero es que yo no tengo ochenta ni noventa años para que un bastón para que pero el señor dice si tenga quince o veinte años esté la flor de su juventud necesita un bastón si o no ustedes lo saben que un bastón es de mucha ayuda en los campos si usted tiene que caminar ocho diez o doce horas el bastón le ayuda ayuda mucho además tiene con que matar las culebras si se le presenta alguien y número cuatro lo comeréis apresuradamente eso no es tu lentitud no apresuradamente así que esto era muy necesario para el viaje que los hebreos tenían que hacer porque el camino era sumamente peligroso y el enemigo los iba a perseguir y si no estaban bien vestidos bien calzados con su bordón en la mano y apresuradamente hacer estas cosas podían fracasar él nos ha preguntado alguna vez por qué el hermano que era tan fiel tan constante en los cultos que siempre estaba orando estaba ayunando estaba en las vigilias casi no perdía culpa pero un hermano fiel por qué dejó al señor con tanta facilidad no se ha hecho usted esa pregunta por qué no lo pensó veces para dejar al señor lo dejó con tanta facilidad cuál sería la respuesta no estaba bien vestido oiga no estaba bien vestido le sucedió lo que le sucedió al joven que seguía al señor Jesús envuelto en una sábana y cuando vio que las cosas se complicaron se quitó esa sábana la tiró lejos y huyó el señor cuánto tiempo necesita usted para quitarse una sábana rápidamente usted la bota pero si usted está bien vestido el mando eso no está en sencilla comenzar a quitarse la corbata a desabotonarse quitarse la camisa quitarse la camiseta la correa los pantalones los interiores las medias hermano eso lo tiene que pensar que pensar muy bien si o no mientras lo piensa puede razonar pero que voy a hacer no puedo dejar a mi Jesús porque aquí miremos no me queda otra alternativa pedro pensó cuando Jesús le dijo vea ya se fueron todos ya ustedes tampoco los obligo que se queden aquí con estas pancas vacías si se quieren ir la puerta está abierta entonces pedro habla por los otros dir si señor pero primeramente antes de irme dígame a quien iré porque no me puedo ir sin saber a quien voy a ir necesito saber quien será el líder quien se va a encargar de mi quien me va a proteger quien me va a sostener así que dígame donde está no hay otro él es único bendito sea su mano bendito sea su mano así que hay que estar bien vestidos porque ese vestido que el dio hermano es un vestido muy costoso muy costoso ese vestido lo adquirimos en la pila bautismal allí llegamos con unos harapos nadie daba nada por nosotros pero allí el señor nos regaló su nombre nombre que es sobre todo nombre para el perdón de nuestros pecados sea bendito su nombre así que tenemos que vestirnos el segundo requisito es estar bien calzados con los zapatos bien puestos bien amarrados de todos los miembros del cuerpo los que más sufren son los pies si o no son los que más sufren ellos son los que tropiezan en las piedras en los muebles con las raíces son víctimas de las hormigas de las arañas de los escorpiones de las serpientes y de los alacranes son afectados por los arañones por los hongos uñas encarnadas se hinchan se rajan y muchas cosas más y Dios que es tan bueno con sus hijos para proteger su pueblo de todas estas cosas en el viaje por el desierto es provecho el calzado es que Dios es muy bueno está pendiente de todo no se le escapa nada absolutamente nada además de los zapatos proteger los pies también le da belleza oiga también le da belleza que los pueden tener hinchados con las huellas encarnadas llorrando sangre unos zapatos bien bonitos que la bien si o no pero no se quita esos zapatos que con ellos cuestos cantar el siete verso uno que bien lucen tus pies con las sandalias o hija de nobles los contornos de tus muslos son como joyas obra de las manos de un artista así que este texto nos habla de la obra que Cristo hizo en nuestra vida para que nosotros pudiéramos andar por el camino que Cristo andó porque el que dice que es de Cristo debe andar como él anduvo el que dice que es de Cristo debe andar como él andó debe poner su pie donde Cristo puso el suyo no se puede distanciar porque se le puede perder de vista porque por naturaleza todos nacemos cojos oigan todos nacemos cojos incapaces de andar por los caminos de Dios nacimos como el cojo del templo de la hermosa que era cojo desde el vientre de su madre pero un día llegó un hombre bien alimentado se alimentaba con el corteo bien vestido con los zapatos bien puestos y le invocó el nombre que es sobre todo nombre y el cojo se levantó y entró al templo alabando y glorificando a Dios bendito su hombre porque a eso fue que el Señor Jesús vino a sanar los cojos y nosotros somos testigos oculares de esa gran verdad éramos todos pero Jesucristo nos sanó a su nombre la gloria y todavía sigue sanando él no es un médico él es el sanador no un sanador el sanador es único como él no hay otro y el Señor Jesús envió a sus discípulos a Juan el bautista cuando está lleno de dudas porque ya terminó su ministerio y ahora está solo dudando si es que él señaló en la ribera del río Jordán como el cordero de Dios si sería o estaría equivocado entonces el Señor enviaron una una comisión a Juan que fueron que le dijeron vaya y díganle a Juan dijo el Señor que los cojos andan los ciegos ven los paralíticos son levantados los muertos resucitan y a los pobres les se ha anunciado en el mundo a su nombre la gloria muchos cojos fueron sanados durante el ministerio de Cristo aquí en la y hoy todavía el Señor sigue sanando cojos físicamente lo sana y lo más maravilloso espiritualmente también lo sana para para que lo cojo no se salga del camino porque un cojo fácilmente se sale del camino hebreo 12 verso 12 por lo tanto fortalece las manos debilitaras y las rodillas paralizadas y enderezar para vuestros bien los caminos torcidos para que el cojo no sea del diálogo sino más bien sanado y podamos andar por los caminos del Señor porque el andar del cristiano por esos caminos es agradable delante del Señor porque por fe andamos y no por fe bendito su nombre y el Señor después de sanarnos nuestros pies nos envía a predicar a un mundo lleno de escorpiones y alacranes y arañas de demonios pero no nos envían descalzos nos envía bien calzados si o no dice versos 6 15 calzado los pies con el apresto con el apresto del evangelio de la paz la palabra apresto significa preparación disposición disposición el zapato es símbolo de poder y de posesión yo le digo a José todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro pero todo lo que pisare la planta de vuestro pie mire en José y el 24 sucedió algo acerca de unos reyes leo y sucedió que cuando atacaron a estos reyes ante José este llamó a los hombres de Israel le dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él acercados y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos quien dio la orden quien dio la orden de poner los pies sobre el cuello de esos reyes esa orden la dio Josué y el nombre de Josué significa Jehová salva bendito su nombre ahora miremos la orden que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos cuando los envió a predicar Lucas 10 verso 18 él les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo es aquí ordo y autoridad de pisar serpientes escorpiones sobre todo el poder del enemigo y nada os dañará oiga y en esos zapatos que los pies tenemos son hermosos y poderosos tienen el poder de Dios para pisar escorpiones a las grandes y echar fuera demonios y además son muy hermosos si usted supiera lo hermoso que son los pies del que evangeliza no nos cansaríamos de transmitir este mensaje en saía 52 7 cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que anuncia la paz del que trae buenas del bien del que anuncia salvación del que dice a Sion tu Dios reina bendito su nombre por eso hermano nuestros pies son hermosos en el calzar por eso la orden del Señor es que nos calcemos con el apresto del evangelio de la paz que estemos dispuestos y preparados para predicar este glorioso evangelio como el Señor Jesús nos ha mandado primero de Pedro 3 15 más bien santificar en vuestros corazones a Cristo como Señor y está siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros pero hacerlo con mansedumbre y reverencia está siempre preparados para responder con mansedumbre al que os demande razón de esta esperanza que hay en vosotros debemos estar preparados y no como aquel que estaba evangelizando una persona y le citó la Biblia y le dicen el que estaba siempre evangelizado oiga y donde está ese texto y le contestó en sofoquillas dijo no ese libro no está en el mío sí porque me sofoqué porque se sofoqué cuando estaba preparado no tenía los zapatos bien puestos bien amarrados entonces hay que estar preparados dispuestos para obedecer el mandamiento del Señor Jesús sabe una cosa cuando usted no está preparado usted no evangeliza sabe por qué porque dice que tal que me encuentre con un mormón con un sabático con uno de la luz del mundo que hago yo y quizás sea un maestro que le respondo entonces más bien lo evangeliza vea lo que dice en Efra Sastés 11 4 escuche bien el que observa el viento no sembrará el que se queda mirando las nubes no segará entonces diremos esto el que observa el viento no sembrará el que observa el que se queda mirando los falsos maestros porque el viento nos habla de falsas dos vidas entonces no sembrará la palabra el que se queda mirando las nubes no segará los vientos nos hablan de falsa doctrina Efesios 4 14 esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva llevados a donde quiera por todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error falsa doctrina y sabe de que nos hablan las nubes de los falsos maestros que enseñan las falsas doctrinas mire lo que dijo el apóstol cuando fue a salir de cierto lugar hechos 20 28 tener cuidado por nosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos está advirtiendo a los obispos a los pastores les dicen tengan cuidado porque porque se levantarán falsos maestros que llevarán discípulos tras así y de vosotros mismos se levantarán y hubo rapaces que no perdonarán la vida al rebaño y que entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos hay alguien que dice hermano yo estoy capacitado para hablar con cualquier falso cualquier doctrina está listo pero que dice el texto en los postreros días algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus terror y doctrinas de demonios porque se apartaron escuchando porque tenían convención de oír y creyeron a esa falsa doctrina y se apartaron de la verdad miremos bien lo que dice el apóstol estos falsos maestros unos vendrían de afuera y otros saldrían de la misma congregación con falsas doctrinas y judas los llaman no es sin agua dice estos son estos que participan en vuestras comidas fraternales son manchas apacentándose a sí mismo sin temor al cono son nubes sin agua llevadas de acá para allá por el viento son árboles manchitos como en otoño sin fruto torne a ser muertos y desarraigados esa persona no falta de la congregación oiga no falta Pablo dijo algunos vienen de afuera pero otros salen de la misma congregación y los que vienen de afuera no son tan peligrosos como los que salen de la misma congregación porque los que salen de la misma congregación usted les cree más fácil entonces llegan con falsas doctrinas por ejemplo algo muy sencillo le voy a mencionar aquí que la mujer tiene que usa pelo y le pueden probar por la biblia que las mujeres no pueden predicar y le prueban por la biblia que la iglesia pasará por la gran tribulación que las salvaciones por gracia y por obras donde están en la iglesia o en la iglesia la congregación recuerde que el señor habló acerca del trigo y la cizaña la cizaña nace en la raíz del trigo de tal manera que usted no sabe cuál es el trigo ni cuál es la cizaña por eso cuando los trabajadores le dicen al patrón quieres pues que vayamos y la arranquemos no porque no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo si o no porque son tan parecidos que por arrancar la cizaña sal arrancando el trigo y deja la cizaña así que hermanos por eso hay que tener cuidado por eso el cristiano debe tener los zapatos bien puestos o sea está bien preparado para contender por la fe con estos falsos maestros judas tres amados mientras me forzaba por escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribir para exhortaros a que contentáis eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos cuando dicen que contentamos por la fe no se refiere a la palabra creer convicción no se refiere váyanme bien se refiere a ese cuerpo de doctrina que nosotros hemos recibido porque sin doctrina no hay fe la fe es por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios así que hay que contender con estos falsos maestros pero con la doctrina y hermano eso no es tan sencillo ya les decía una vez que evangelizando por allí estuvimos toda una semana evangelizando unos adventistas unos que guardaban el sábado y llegamos a una casa evangelizada y vamos siete gracias a Dios que por eso no pasó lo que iba pasando entonces salió el dueño de la casa que era hacía cuarenta años era adventista y me dice yo quiero hablar con el pastor y dice señor le dije mire usted va a hablar media hora y yo lo escucho no 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 ni usted habla media hora yo escucho no lo interrumpo y luego yo hablo media hora usted me escucha no me interrumpo bueno habló media hora del sábado 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 luego terminó y comencé a hablar y le dije mire usted guarda el sábado para salvación y resulta que el mandato de guardar el sábado se dio un pueblo que ya había sido salvado ya había sido redimido por la sangre del contero lease eso los 16 cuando le dije eso vio un brinco se puso dorado como una batata cerró la biblia con rabia y dijo en vano habló el profeta y salió corriendo y se metió a la pieza le dice la esposa mi hijito el pastor no escuchó un rebeño no se meta cerró la puerta con fuerza y sabe que dijo la esposa digo menos mal que son siete donde sea el pastor solo lo mata en los cuarenta años del dentista ya ha matado doce cuando se ve que está perdida bien gracias a Dios no voy sobre Dios si no no estaría contando el por eso hermano hay que estar bien preparados eso no es tan sencillo hermano necesitamos cada día prepararnos más tercero ya voy a terminar tenían que tener el bordón en su mano y para qué sirve un bordón un bordón sirve para varias cosas pero sobre todo para apoyarlo para apoyarlo y nosotros debemos de apoyarnos en quién en el señor jesucristo y no en nuestra propia prudencia prove dios tres versos cinco fíjate de jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia número cuatro y la comeréis apresuradamente ellos tenían que comer apresuradamente porque les quedaba poco tiempo para salir de Egipto y hermano cuánto tiempo nos queda nosotros para salir de este mundo nos queda muy poco tiempo porque hoy estamos cerca de nosotros nuestra salvación de la lucha de la lucha de la lucha la lucha por tanto es necesario que colmar diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos nervios porque como escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande no dice una salvación grande tan grande o es que salvación es demasiado grande como escaparemos si descuidamos una salvación tan grande tener tener en poco una salvación tan grande es tener en poco la obra del calvario es tener en poco esas moradas que cristo se fue a preparar para nosotros cómo escaparemos pueden evitar por un momento cómo escaparemos del juicio de Dios si tuviéramos en poco una salvación tan grande ahora no son los ángeles que le dijeron a no escapa por tu vida ahora Jesucristo a través de esta gloriosa palabra que le dice escapa por tu vida sea bendito su vida porque este mundo no va a ser destruido por agua como el hundido de no este mundo va a ser destruido con fuego y hermano por eso nosotros debemos cada día prepararnos más y como dice el texto salí del medio de ellos pueblo mío y no toquéis el mundo y yo o que su vida Gracias.